Bueno, continuamos, vean esto. Un supuesto mecánico fingió que hurtó una patrulla policial y luego subió el video a redes sociales, por lo que fue detenido. Se trata de Lucas Catalán Cruz, de 53 años de edad, dueño de un taller ubicado en el cantón Llano Doña María de Aguachapán, lugar donde presuntamente era reparada la unidad de la PNC. En el video se escucha al hombre afirmando que hurtó la patrulla y posteriormente la conduce por el lugar. Los delitos que se le acusan son apropiación o retención indebida de vehículo automotor en perjuicio de la Policía Nacional Civil. En este caso se desconoce porque la unidad fue llevada a un taller particular y no de la institución. Vaya bromita. ¿Será que tenemos parte del audio? No. Qué lástima, porque el señor estaba presumiendo que se iba a robar una patrulla. O sea, obvio que era una broma. Todavía se comunica con un tal Girón para decirle, ¿puedo manejar una patrulla? O sea, usted sí tiene el audio. Ah, sí, por aquí lo tengo. Ya se los comparto. Páselo. Así que miren este señor de apellido Catalán. Así termina. Lucas. Don Lucas Catalán, verdad.